Hoy salió con su mami Muy bien Un día nuestra querida Carmen Mercedes se levanta su cama y dice Hoy es un buen día para chingarle a la madre a Peña Nieto ¿Qué haré? ¿Qué hizo? Verga, Peña no la ha cagado Mucho menos si la ha cagado pero Ya sé Voy a revisar sus trabajos de escuela Juanito, irme en Huerta y no sé quién más Revísenme los trabajos de la primaria de Enrique Peña Nieto Venga, venga, venga La parte del equipo de Aristegui Noticias Analizaron la tesis Y a nuestro querido presidente Don Enrique Peña Nieto Licenciado Don Enrique Peña Nieto Aunque le sangre el hocico Así es Así que Ya, platicamos un poco bien ¿Qué fue lo que pasó? Y estamos a criticar esto Así es, pues como ustedes sabrán Carmen Aristegui publicó en su cuenta de Twitter Que iba a publicar algo Sorprendente para la nación Y sacó un video también, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué iba a decir? ¿Algo sobre Peña Nieto? ¿Sobre Castillo? A las 10 de la noche era la hora Ajá ¿Y qué casualidad que justo cuando terminaba la vieja de la Televisa y iniciaba otra era? O, ¿sobre Castillo? O, ¿cuándo terminaban los Juegos Olímpicos? O, ¿por qué sabíamos que iba a ganar Guadalajara 3 a 0? O, ¿por qué sabías que en la serie de John Sebastian se iba a morir John Sebastian? Si te gusta la música tranquila Ya como sabemos que eso es una música más tranquila Y te quiere relajar Te conviene ir mucho a este concierto Porque te vas a relajar bastante más atrás En un viaje astral En un viaje astral Pues ya saben Yo tengo una cosa Yo tengo una duda ¿Es Leo o León Larregui? ¿León Larregui? ¿León Larregui? ¿León? 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 ¿León o León? León Creo que por ahí, por ahí va a tener muchos de describirlos ¿No? La Guerri 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 El es El muchacho de Zoe El muchacho de Zoe ¿Cuál es Juano? ¿Con quién crees? Él te va a rapear la rapera ¿Eh? ¿Qué? ¿Te va a rapear qué? Es la ra... No, es la... ¿Cómo es R-Zoz o qué chingados? No, te va a rapear... ¡Ah, eso es! ¡Adiós! Eras ahí un pedazo Hice puente Un punto de vista cerca José Madero y Javier Blake ¿No se supone que son rockeros, güey? Y los cabrones tienen una arrogancia de mierda O sea, tragan porque cabrones como ustedes Los escuchen, güey, tienen una arrogancia Es mentira, eres un chairo Yo las descargo de Ares Yo te amo Todavía fuera, no sé, cabrones internacionalmente conocidos Bueno, güey, te voy a decir, yo conocí a JBL en la conferencia de prensa Y no es como todos ellos, güey Salvador Silva, saludos a Keyar A John Fernández, a Go-Go Es el Yo-Yo Saludos a Che Colara, saluditos, mi güey Gracias por estar aquí al pendiente Saludos a René A René, salí de la competencia Ese, niño Y a nuestro querido miembro de UF de Netflix, Raúl Hernández O sea, ya vente a hacer videos, cabrón Vente a hacer videos, hombre Ponte a jalar, cabrón Saludos para Francisco Pérez Alias Francisquiano Para George, mira Jorge Rivera, saludos, compas